Vamos a bailar a esa cumbia, para bailar, para gozar, para mi chiquitín, hoy también es su cumbia, para la banda poderosa en ese programa. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! ¡Que sabe la rueda! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar, se llama, se titula! Le dije a las estrellas, el más poderoso, que te amaba, que te extrañaba, ¡Escúchala! ¡Que sabe la rueda! ¡Con la cumbia! ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! Le dije a las estrellas, que te amaba, ¡Escúchala! ¡Cumbia! 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 ¡Dice! ¡Escúchala! Con famosas Mario Henry, le gusta papi y la bandera poderosa, todos amantes de Juanalá, saca de cumbia, cumbia. Saboroso, báilale Totopo, amantes forever, toda la banda de corazón famoso. Llegaron putas de la libertad, escúchala, putas de la maldita libertad, famoso, el masculoso. Dice, llegó el famoso pizarrín, toda la banda de doble S, doble S, doble S, baila la pizarrín, escúchala. Dice a las estrellas que el amor está sin ser. Aldo y Omar, llegó la papi Matías, primas de la Ocho, San Pedro y Huitlán, Cumbia, jefe de corazón famoso, el más poderoso. Escúchala. Báilala y gozala. Cumbia. 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 Palacó Mulí. El Alex. Armandonano Alpachi. El Zapo. Hierro del Barrechemo. Sarluisa y Wiloyoga. Puro vamos a la verga El más poderoso Dice Que bonita rola Para enamorados Dice así No tengo ni ganas de estar trabajando Esa noche Para la pollería San Kiko La guapa Llegó mi gente de Zapedito Llegó la papi manía Para Nexis, para Osvaldo Mauricio El famoso Piojo Y toda la banda que es Puro famoso a la verga Baila de mi Piojo Chino desde la charla Chinito Junior Esa bien es la transmisión Gracias mi Chino El más poderoso Dice Pan, 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 pan Dice Rolas, gifes Las Galancito Oh, la guapa Así da linda Dice Esto es Tito, pan, 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 pan Pum, pan, 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 Sabroso Le dije a las estrellas Que te amaba Te quería El más poderoso Y tú ni me pelabas Mi hermoso Mi chachi Precioso El más poderoso Porque lo dijo México Lo que vino de Estados Unidos Sonido famoso El más chinón de los sonidos Capo, Miki y Alex Armando El sapo Tiernos del barrio Chemo San Luis y Guilo, Yocanol Siempre con el más El más, el más El más chino Y su amor Y el más Otra Sabroso Cumbia Llegaron malditas ranas De la noche San Pedrito Yacuitlalpa Combo Rolas Jeri Coriela Lexi Sosga Chimodín El pan con gusano Y el chilango Guilio Charichejo Burra Ramón Tata La barro Para ver la guisticha San Pedrito Yacuitlalpa Dice Sabroso Bailen el famoso 14 Panefesto Todo el imán de los Romero Vargas Que los salude mi vieja Hola Gua Dice Ambroso El más poderoso Llegamos mis sagrados malditas ranas de la noche Siempre cuerdos locos Pero muy locos San Pedrito Yacuitlalpa Contigo El más poderoso Dice El más poderoso Que llora la guitarra Pan 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 Jesús Vamos a bailar Que, 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 que Esa voz Cumbia Pero que Sabur Cumbia Cumbia Esa tarde Pan 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 Y pítenme esas ranas de la noche Primero Nero Cóndor Todo confirmado Pan 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 Dice Cumbia 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 Sapra Son Pan 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 Y sí Son Son Pan 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 Y sí Ya, qué bonita rola Cumbia Cumbia